el metro de la capital mexicana es ya algo que forma parte de nuestra vida diaria un transporte que traslada alrededor de 3.9 millones de pasajeros al día en promedio realmente es un gran número es un medio de transporte fantástico pese a sus condiciones el lugar en donde pueden suceder muchas cosas lo que suceda dentro de él ya no nos parece extraño raro diferente o como ustedes lo quieran llamar es por eso que en esta ocasión te presentaré 20 cosas típicas que sólo pasan en el metro de la ciudad de méxico cosas que suceden día a día dentro del medio de transporte más importante de la ciudad te quedarás a conocerlas número 20 puestecitos de dulces donde puedes conseguir cualquier chuchería bubulubus fríos obleas de cajeta chicles tootsie pop hasta de esos chicharrones de dulcería número 19 relojes mal sincronizados creo que lo raro sería ver un reloj completamente bien ya que cuando entras al metro pareciera ser que juegas con el tiempo número 18 la taquillera malhumorada si bien le estoy pagando con este billete porque no me lo recibe señora porque no me recibe el billete no me voy a mover de aquí nada más dígame por qué no me recibe el billete quizás eso cambió con las nuevas máquinas recargables para tu tarjeta no número 17 no faltará quien se eche un sueñito en el tren número 16 música y shows en vivo a veces cuando vas caminando en alguna estación te puedes encontrar música en vivo y eso es bueno para distraerse número 15 gente que se sienta en la puerta o también ver cómo la gente se concentra solo en la puerta número 14 los días de lluvia suelen pasar este tipo de cosas número 13 gente reclamándole al conductor por culpa del dbo qué es el dbo el despacho bajo orden es quien hace que el tren avance o no es un sistema de control operado dentro del semáforo que se encuentra en el túnel si el dbo es quien dice si el tren avanza o no lamentablemente el 90% de los usuarios no conoce el dbo y cuando el tren no avanza estos se van en contra del maquinista supongo que te has topado con esto alguna vez con este previsión con este previsión con este previsión Número 12. Algo así es común. Ver gente correr para alcanzar al tren. Es típico entrar por los torniquetes y correr al tren que está en el andén esperando órdenes del DBO. Cuando este le ordena a avanzar y toca el timbre de cierre de puertas, es cuando sucede algo como esto. Número 11. A la entrada de la estación, los típicos puestos de variedades. Un mini tianguis. Donde puedes comer de esos taquitos de 5x5 y comprar que el recuerdito o la ropita para el niño o la niña. ¿Verdad Indios Verdes, Cuatro Caminos, Tacuba y Tasqueña? Número 10. Díganme, ¿quién no ha sufrido de estos aventones? Número 11. De esas veces que no te dejan bajar en tu estación y tienes que seguirte hasta la siguiente. Número 9. En tu recorrido, no puede faltar una escalera eléctrica que no sirva. Y cuando funciona la eléctrica, no hacen caso a la otra. Número 8. Alguna que otra lámpara llega a fallar, ya sea dentro de la estación o incluso del mismo tren. Número 7. El aferrado. El que quiere entrar de a producto de gallina al tren. El que ya no cabe ni un alfiler y éste encoge su equipaje para ingresar. Número 6. El calor adentro es muy fuerte y de los olores mejor ni hablamos. Parece ser que los ventiladores y los sistemas dosificantes de agua no funcionan del todo bien. No querrás pasar por Pino Suárez a las 8 de la noche de un viernes de quincena. ¿O sí? Número 5. Los agarrones, agasajos y alguna que otra mano larga que aparece por ahí rondando. Número 4. Los letreros improvisados. A falta de presupuesto estos son muy útiles, aunque algunos son muy gráficos. Número 3. El metro es el mejor lugar para llevar a tu novia a pasear. Y en algunas ocasiones, hasta el amor lo puedes encontrar. Número 5. Los famosos vagoneros. También conocidos como los tianguistas del metro. El que te puede vender de todo. Audífonos, lamparitas, discos, videos, aretes, libros de los sueños, chicles y demás a 10 pesitos. ¿Y los mini puestos de periódicos? Número 1. Una típica hora pico en el metro. Pantitlán de la línea A a las 7 de la noche en verdad asusta. Estos fueron 20 cosas cotidianas que solo se viven en el metro de México. Cualquiera que no conozca alguna de estas, definitivamente no ha pisado este medio de transporte. Aún en el metro podemos encontrar y vivir muchas cosas. ¿Alguna otra que tu recuerdes? Muy bien. ¡Gracias por ver! Bueno, en el metro de la Ciudad de México cualquier cosa puede suceder, ¿no crees? ¡Gracias por ver!